Yo, acá es el RULS, los campeones, a juego, estamos regados. Pues bueno, el año, el año ya empezó. Tenemos mucho trabajo, acá sí estamos, la verdad, no descansan, acá sí estamos. Recuerden que la jauría es la santa familia y todos los muchachos tienen una gran cantidad de trabajo, ¿no? En el norte, en el sur, aquí en el centro, en Puebla, en Oaxaca, en Mérida, Yucatán, en Tijuana. Tenemos una gran cantidad de gente que es de nuestra jauría y que, bueno, está tratando de que siempre tengamos los mejores logros que podamos. Vamos a empezar ahorita rápidamente, nos vamos a Colombia, nos vamos con Fernando Valdés. Vamos a tratar de hacer su debut profesional. Y también estamos lanzando una convocatoria principalmente para jovencitas. No quiero pelear, nada más quiero tener niñas que sean competitivas. Por favor, si te sientes competitiva y eres un cisne, ven con nosotros. Tenemos unas muy buenas propuestas para ti, pero podemos ayudar en lo que se refiere a realizarte, tratar de que si crees que puedes, si tienes la casta para poder ser una campeona y que también tengas el físico, porque la casta la tienen muchas, pero se necesitan muchas cosas. Una de ellas es de que sí parezcas un cisne y que tengas un proyecto real de que quieres hacer las cosas. Te invitamos, ya todo el mundo sabe dónde encontrarme en las redes sociales. Y por favor, si tú crees que puedes ser una de mis campeonas, no dudes. En este año, junto con DNA, tenemos pensado una gran sorpresa. Va a haber algunas personas del ámbito de la televisión que nos van a apoyar en unos nuevos proyectos. Y va a estar muy padre, es una persona muy bella, espérenla. La han visto en televisión, tiene unas cositas muy bonitas. Ya saben de quién estoy hablando. Bueno, pues les quería comentar también que la jauría no nada más es la relación de bikini, ¿no? Cuando hablamos de mujeres. Nosotros podemos y nos damos el gusto de poder trabajar con todo tipo de atletas en lo que se refiere al fitness. Entonces, podemos llevar grandes chicas que son de figura, grandes chicas que pueden ser de vueltas, grandes chicas que pueden ser de bikini. No importa la categoría de mujeres que se pueda, que ustedes quieran competir, inclusive en la de womanfisic. Tenemos un amplio conocimiento para poder llevar. Así como también muchas personas piensan que solamente manejamos el paquete fit. No, también nosotros manejamos el paquete natural. Personas que simplemente quieren cambiar su salud y su composición corporal. De hecho, para eso es para nosotros mucho más fácil. Si quieres pertenecer a la jauría, nada más se trata del sentido de pertenencia, de querer ser. DNA evoluciona. Te esperamos.